Canal 10 en Brasil, nos vinimos hasta Santa Catalina. Vamos a estar en Camboriú y en Florianópolis, lugares turísticos por excelencia de este país, donde habitan, donde viven uruguayos, donde trabajan uruguayos por el mundo. Aquí están. Ahora hace muchos años que estoy en Brasil, no en Camboriú, mas en Brasil estoy hace 20 años. Se entraña el bar, los amigos de la infancia y esas cosas que nosotros tenemos a la uruguaya. Bueno, yo acá, o la gerencia de todo el complejo, estoy acá desde la obra, cuando comenzamos la obra en el año 96 y se inauguró en octubre del 97. Casualmente se inauguró el 4 de octubre, el día de San Francisco, juntamente con la parte que corresponde a la segunda visita del Papa para el encuentro de la familia, que era en ese momento Juan Pablo II. Yo soy guía, animador, fotógrafo en un barco, un barco de paseo. Y ya hace 19 años que vivo aquí en Brasil. Cuando comencé, hace 19 años, veníamos a filmar, y en realidad filmábamos grupos de Uruguay. Bueno, de eso ya hace 19 años. Mira, lo que se extraña más de Uruguay, la calidez de la gente, que aquí no... A pesar de que el brasileño sí es alegre, es divertido, pero la calidez humana que tiene el uruguayo, eso no lo encontrás en otro pueblo. Y Florianópolis, me vine a 10 años a vivir acá, porque me gusta, venía a trabajar, me gustó y elegí vivir acá, y soy de acá ahora. Pero sos oriunda de Uruguay. Soy de Uruguay, de Cerro Largo. ¡Viva Uruguay, galera! ¡Viva!